Protocolo seguro es que utilizan los socorristas de la Cruz Roja en Nogales y en todo el país cuando atienden algún llamado después de algún hecho violento o van a hacer esto para salvaguardar la integridad de los elementos, como a continuación lo afirma el delegado de la Benemérita Institución, Carlos Frener. La Cruz Roja Mexicana implementó desde hace ya más de un par de años un protocolo que se llama Acceso Seguro. El protocolo de acceso seguro está instituido por el Comité Internacional de la Cruz Roja que se aplica en los eventos bélicos, sin embargo hubo una adecuación para aplicarse en países en donde la violencia había estado generándose como es en el caso nuestro. El protocolo de acceso seguro permite al socorrista de la Cruz Roja, a las ambulancias de la Cruz Roja llegar a los eventos de alto riesgo, denominados así, después de que son sometidos o controlados por las autoridades ya sea estatales, municipales o federales. Es entonces cuando la Cruz Roja llega y hace su trabajo, no antes, porque cuando se denomina por C4 que es un evento de alto riesgo, siempre preferimos que primero se haga el control por parte de las autoridades correspondientes y Cruz Roja está siempre pendiente para recoger o atender a los heridos de cualquier circunstancia o bando al que pertenezca.